Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todo esté muy bien. Les quiero desear un feliz martes a todos. Bienvenidos una vez más a otro video con actualizaciones importantes de todo lo que tiene que ver con las ayudas gubernamentales en los Estados Unidos. En este video vamos a hablar sobre lo que dijo el presidente Joe Biden el día de ayer sobre los beneficios de desempleo y qué es lo que depara para el futuro. También vamos a estar hablando sobre un beneficio muy importante que tiene que ver con las ayudas a los estados y ciudades locales. Este dinero ya comenzó a repartirse y les voy a dar mucha información sobre esto y también vamos a hablar de un estado en particular donde este dinero va a ir y va a ser de mucha ayuda. Antes de comenzar con esos dos temas quiero hablar también sobre el estado de California, ya que el gobernador de California Gavin Newsom ha dicho que quiere hacer una nueva propuesta para entregar otro estímulo a los residentes de California. Estas son muy buenas noticias para las personas que viven en California. Ahora les voy a dar ese reporte completo ya que el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, este gobernador enfrenta una destitución liderada por los republicanos. Lo quieren destituir pero ayer lunes dijo que quiere devolver el enorme excedente presupuestario del estado de casi 76 mil millones de dólares a los bolsillos de los contribuyentes. Esto quiere decir a las personas que pagan sus impuestos en el estado de California. Esto lo quiere hacer a través de un programa ampliado de verificación de estímulo que según él beneficiaría a dos de cada tres residentes de California. La propuesta es de 12 mil millones de dólares y equivaldría al reembolso más grande año tras año que se haya proporcionado en cualquier estado en la historia de los Estados Unidos, dijo Newsom el día de ayer. Es parte de su plan de recuperación de California. Es de 100 mil millones de dólares y también incluiría asistencia para el alquiler y ayuda directa para ayudar a los californianos a pagar las facturas como el agua o la electricidad. Si el plan es aprobado por la legislatura estatal controlada también por el partido demócrata, enviaría cheques de estímulo de 600 dólares a los residentes que ganan menos de 75 mil dólares al año que no recibieron un pago anterior del estado porque el pago anterior era para personas de muy bajo ingreso que ganaban menos de 30 mil dólares y personas que declaraban sus impuestos y también lo recibieron personas que tenían un número ITIN o un tax ID. Ahora las familias podrían ser elegibles para recibir 500 dólares adicionales del primer estímulo del dinero que ya se distribuyó en abril a los californianos trabajadores de bajos ingresos que ganaban menos de 30 mil como les acabo de mencionar. Así que amigos estas son excelentes noticias y espero que esto si se pueda dar para las personas en california que también han sido muy afectadas porque hasta donde yo sé california también todavía no ha abierto sus puertas al 100% para que la economía pueda otra vez florecer. Así que las personas que me ven desde california me gustaría saber qué piensan ustedes sobre esta nueva propuesta y si este dinero lo recibieron especialmente el primer cheque que fue entregado en abril si ya lo recibieron que era de 600 dólares especialmente las personas que trabajaban y ganaban menos de 30 mil dólares al año. Si ya lo recibieron amigos me lo dejan saber en los comentarios en la parte de abajo. Si no lo han recibido también me gustaría saber por qué no lo recibieron o por qué ustedes creen que no lo recibieron. Así que ahora vamos a pasar a otra noticia. Esto tiene que ver con las ayudas gubernamentales a los estados y ciudades locales. El lunes la administración del presidente Biden comenzó a distribuir 350 mil millones de dólares a los gobiernos estatales y locales en su proyecto de ley de ayudas de 1.9 trillones de dólares con 12 mil coma 7 mil millones de dólares destinados solamente para el estado de Nueva York. Este es otro estado también que fue muy afectado y también las ciudades y condados van a recibir parte de ese dinero. Los estados no pueden utilizar los fondos para financiar recortes de impuestos o hacer depósitos de fondos de pensiones dijo el departamento del tesoro Janet Yellen y tampoco pueden pagar por proyectos de infraestructura planificados desde hace mucho tiempo que no están relacionados con el agua y la banda ancha. El uso de fondos debe informarse al gobierno federal. La guía flexible del departamento del tesoro es justo lo que necesita para ayudar a los estados y municipios a obtener los recursos y la financiación que necesitan para evitar despidos en la fuerza laboral, mantener este funcionamiento, los servicios esenciales y mantener nuestras calles principales vivas y capaces de recuperarse a medida que aumentamos las vacunas y salimos de esta pandemia poco a poco. Eso lo dijo el senador Chuck Schumer. Chuck Schumer es de Nueva York. Dijo que esto se tiene que usar de la manera correcta para que el estado de Nueva York pueda salir de ese hoyo profundo donde está ahora y que se necesita que ese dinero se maneje correctamente. Ahora amigos lo único que les puedo decir que cuando estos estados y ciudades reciban este dinero muchos programas van a reabrir. Lo que les aconsejo es que revisen los portales o las páginas en línea de cada estado o ciudad para ver si ellos van a dar algún estímulo o alguna ayuda de renta o cualquier otra cosa para que ustedes la puedan obtener porque cada estado va a tener su propia página o enlace para poder hacer estas ayudas. Ahora amigos vamos a pasar a otro tema muy principal también y este es el desempleo. Ya que el presidente Joe Biden dijo ayer lunes también que quiere asegurarse de que las personas a las que se les ofrezca un trabajo lo tomen. Si no, estas personas van a perder los generosos beneficios por desempleo pandémico. Esto lo dijo el presidente Joe Biden. La ley es clara dijo él. Si está recibiendo beneficios de desempleo y se le ofrece un trabajo adecuado no puede rechazar ese trabajo y seguir recibiendo los beneficios por desempleo dijo el presidente Joe Biden desde la Casa Blanca. Ahora les voy a dar más detalles amigos. No se debe permitir que nadie juegue con el sistema insistiremos en que se cumpla la ley. Pero el presidente Joe Biden no dijo cómo exactamente podrían hacer cumplir estas reglas actuales de manera más estricta. Los estados administran las prestaciones por desempleo y muchos se ven afectados por sistemas informáticos notoriamente obsoletos e ineficientes ya que también hay personas que aplicaron para el desempleo, pasaron 4, 6, 8 semanas y todavía estas personas están esperando que les aprueben el beneficio de desempleo. Y esto pasó porque cada estado tiene un sistema diferente y algunos estados tenían unos sistemas que eran ineficientes, obsoletos y que no funcionaban correctamente. Ahora la Cámara de Comercio de Estados Unidos que representa a las empresas o a las empresas culpó a los desempleados de un suplemento federal semanal de 300 dólares y pidió al gobierno que ponga fin antes de que expire septiembre. O sea, hay muchas organizaciones grandes que quieren que este beneficio de desempleo lo puedan terminar antes de septiembre para que las personas se puedan incentivar a buscar un trabajo ya que hay muchas industrias que sí lo están buscando y estas industrias se están quejando. Estas son los hoteles, los restaurantes y también todo lo que tiene que ver con el servicio al cliente, como los centros comerciales. Muchos senadores en el Congreso quieren crear una nueva propuesta para incentivar a la gente a volver al trabajo y hay un senador de Nebraska que quiere proponer un nuevo incentivo de hasta 2.000 o 2.500 dólares o al menos negociar un monto cercano. Eso es para las personas que quieran ir de regreso a la fuerza laboral, así puedan obtener beneficios. Así que amigos, hay que estar muy pendientes ya que el estado de Montana, el estado de Sur Carolina y pronto también ya que el gobernador Ron DeSantis en la Florida quieren eliminar este programa de desempleo. Yo lo que les puedo decir es que si han colectado desempleo y la verdad lo necesitan, síganlo colectando, pero también tienen que ir buscando una manera de generar ingresos ya sea por un trabajo o invertir sus ahorros, ya sea para algo para que ustedes puedan crear más ingresos o buscar un trabajo en general, ya que muchos estados están hablando mal de este beneficio de desempleo y no están de acuerdo porque creen que esto va a perjudicar la economía y hay muchas personas que están muy afectadas por toda esta economía y por la forma que perdieron sus empleos. Pero también muchos analistas políticos y especialmente personas que están en la Casa Blanca dicen que se necesita que las personas busquen la manera otra vez para ayudar a la fuerza laboral, así sea en una industria donde ustedes no trabajan y tienen que volver a adaptarse a una vida normal. Se los estoy diciendo con tiempo ya que esto en un futuro no muy lejano puede ser que suceda y el beneficio de desempleo lo quiten. Esperemos que esto no sea así, esperemos que lo puedan mantener hasta septiembre, pero nada más yo les digo que se preparen para un futuro no muy lejano amigos. Ahora vamos a hablar de algo muy importante, esto tiene que ver con el petróleo, ya que el petróleo va a subir y les voy a decir el por qué. Se cree que un grupo delictivo originario de Rusia llamado Darkseid es responsable de un ataque cibernético de ransomware en Colonia Pipeline, según un ex alto funcionario cibernético. El intento de extorsión cibernética que obligó al cierre de un oleoducto vital de los Estados Unidos fue llevado a cabo por una banda criminal conocida como Darkseid como ya les dije. Esto lo confirmó también el FBI en unas investigaciones ayer lunes. El oleoducto es operado por Colonial Pipeline, así se llama la industria, con sede en Georgia, en el estado de Georgia. Transporta gasolina, escuchen bien amigos, y otros combustibles desde Texas hasta el noroeste de los Estados Unidos. Entrega aproximadamente el 45% del combustible consumido en la costa oeste según la compañía. Esto quiere decir que este ataque cibernético va a perjudicar mucho todo lo que tiene que ver con el petróleo en los Estados Unidos y esto puede ser que haga que la gasolina y el petróleo suba más de lo indicado y esto va a ser lo peor ya que la gasolina ha subido mucho en los últimos meses y que suba ya sea 30, 50 centavos más va a perjudicar a millones de personas en todos los estados del noroeste de este país que pueden ser desde Florida hasta Massachusetts, New York, Connecticut, New Jersey, Georgia, West Virginia y muchos estados más. Así que amigos hay que estar pendiente a todas estas noticias porque la economía sí ha estado mejorando pero también la economía ha tenido sus altos y bajos y puede ser que se mantenga por lo menos en estos tiempos en una línea derecha o sea que no va a subir mucho ni va a bajar pero también todo lo referente al desempleo a las ayudas gubernamentales y a otras cosas que en el futuro se podían dar ahora el presidente Joe Biden no está hablando más de un cuarto cheque de estímulo es más en el congreso no se está ni discutiendo nada que tenga que ver con un cuarto cheque de estímulo o otras ayudas. Algo que sí yo creo que va a suceder es una ayuda con todo lo que tiene que ver con las ayudas estudiantiles o sea las deudas estudiantiles y también las ayudas para las personas que son pensionados o retirados. Estas ayudas van a venir por orden ejecutivas pero se van a tardar más de lo normal así que también prepárense para eso porque no todas estas ayudas como antes van a venir fluyendo ya que la propaganda que se usaron el año pasado y a principios de este año ya no está fluyendo como antes así que amigos si hay más informaciones de ayudas o de un cuarto cheque de estímulo o de cosas importantes claro que lo voy a transmitir porque yo quiero que si se entreguen más ayudas a las personas que han sido muy golpeadas por toda esta pandemia pero también hay que prepararse para cualquier cosa que pueda suceder en el futuro. Así que amigos si les ha gustado este vídeo no olviden suscribirse a mi canal y darle un gran me gusta a este vídeo para que youtube pueda promocionar este vídeo a otras personas para que más personas puedan obtener esta información que es muy importante para que estén actualizados de todo lo que está sucediendo en el gobierno con las ayudas gubernamentales. Así que amigos me despido muchas gracias, chao chao